Y para darnos más detalles de esta visita de Estado, de esta histórica visita de Estado que realiza Francia, el presidente de Cuba, Raúl Castro, nos enlazamos hasta París con mi compañero periodista David del Río, corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches allá en Europa, allá en Francia. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Cuéntanos de qué se trata o cómo van los avances ya de esta histórica reunión. Hola, ¿qué tal? Pues son más bien muy buenas noches desde París, porque aquí ya pasan cuatro minutos ahora de las diez de la noche. Hace un rato, no es el rato exactamente, pero ha terminado una cena de honor, una cena de gala que ha ofrecido el presidente Francisco Azor al presidente cubano, a Raúl Castro. Ha sido el broche de oro de una jornada marcada por un procedimiento afectuoso por Francia del presidente cubano. Esta mañana comenzó a todo a las diez de la mañana, aquí, hora local, en el arco del triunfo, con unos honores militares. Es un lugar muy simbólico para Francia, porque allí está la tumba del sobrado desconocido. Y posteriormente ha tenido lugar el principal evento del día, que ha sido, como les han dicho, ese encuentro con el presidente francés François Hollande, que la ha recibido con alfombra roja en el Palacio de Delicio. Lo más destacado, lo más importante, es que los dos presidentes, además de haberse entendido bien, según se nos ha comentado, han firmado, han asustido a la firma de media docena de acuerdos entre empresas y entre los dos países. Acuerdos, tal vez el más importante, uno que va a permitir a Cuba evitar, que le va a condonar, que le va a acumular, pagar más de 3.500, 3.600 millones de dólares de deuda que tenía contraída con Francia. El resto de los convenios, de los acuerdos, giran en torno al comercio, al turismo, a los ferrocarriles y a la cooperación internacional. A la cooperación, más bien, a la ayuda de cooperación de Francia con Cuba. También otro relevante sería que, en una declaración que se les ha hecho a la prensa por parte de los dos presidentes, una declaración sin preguntas, François Hollande ha reiterado el pedido, el llamado a los Estados Unidos, a que levanten el embargo económico contra Cuba. David, ¿consideras que el hecho de que haya sido Francia el primer país que visita el presidente Castro, pues tenga una importancia, una importancia, relevancia? La verdad es que es importante, evidentemente, ese tipo de gestos, pero también Francia es uno de los principales socios, a todo el contexto de embargo económico y a las dificultades financieras y políticas que, la verdad, se decía hoy aquí, desanimaban a muchas empresas francesas a invertir allí. Pero Francia estaba en el top ten en esa lista de diez principales países que invertían ya, que tenían presencia en Cuba. Ahora París quiere confirmar ese liderazgo inversor allí, que está sobre todo encabezado por España, pero quiere estar muy presente y para eso hizo ese movimiento de ficha. En mayo pasado el presidente Hollande fue allí haciendo un gran gesto y ahora se lo está devolviendo Raúl Castro, que es el primer jefe de Estado cubano, recordemos, que viene a Francia en más de veinte años, en veintiuno exactamente. La última vez había estado aquí su hermano Fidel Castro en una visita prácticamente privada al entonces presidente francés François Mitterrand. Como digo, Francia quiere ahora mantenerse y liderar incluso esas inversiones. En España ahora mismo no hay ningún tipo de relación política prácticamente con Cuba y Francia quiere encabezar ese liderazgo dentro de la Unión Europea con una apuesta inversora y política también en Cuba. Correcto, David del Río. Pues te agradezco mucho que nos hayas informado sobre esta importante visita de Estado del presidente de Cuba, Raúl Castro, allá a Francia y pues justamente una nueva etapa de las relaciones mundiales y globales de Cuba con Occidente. Muchísimas gracias, David del Río. Saludos cordiales desde París. Hasta luego. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.